Ey, 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 no se pongan así, esto algún día iba a pasar. ¿Qué quieres hacer con todos estos juguetes? Son basura. Pensaron que nadie los quería. Un muchito tiene 27 años. Ya nadie va a jugar con nosotros. Pero tendrán nuevos amigos. ¡Este lugar es perfecto! ¡Nos vamos a la guardería! Y complicadas aventuras. No irán a ningún lado. ¡Estamos atrapados! ¡Empújenlos a todos! Toy Story 3. Este domingo a las 6 y 30 en ATV y ATV.PE.